Menisolano, tase llamado de unión a Ángelo Vázquez y Yadira Marte, venga a la marcha. De todos los nacionalistas y patriotas de la República Dominicana. Yo quiero hacerle un llamado. Quiero hacerle un llamado a todos los nacionalistas. Aún aquello con lo que yo en su momento he tenido problemas. Y desde aquí, extenderle un ramo de olivo y decirle, vengan mañana, que la patria nos necesita a todos. Ángelo Vázquez, te necesitamos mañana. Como nacionalista y patriota que tú eres, ven, que la patria te necesita. Aquí no hay ego. Aquí somos uno solo, somos la patria dominicana. El país nos necesita unidos, todos unidos. En una sola dirección, que es la defensa de la patria dominicana. Y nosotros pedimos que todo aquel nacionalista, patriota, que se sienta identificado, identificado con la lucha. Cualquier ofensa que de este servidor haya nacido, le pido perdón. Y en nombre de la patria dominicana, te pido que mañana venga con nosotros. Que aquí no vale el orgullo. Aquí lo que vale es el amor que nosotros le tenemos a nuestra patria dominicana. Así que si alguien, si alguien tiene el teléfono de Ángelo Vázquez, que me llame o que me lo den, que yo lo llame y lo subo aquí. La patria nos necesita unidos de corazón, de convicción. La patria no se va a defender tú por un lado y yo por el otro. Vamos a andar junto por la patria dominicana. Vamos a demostrarle a los enemigos de la patria dominicana. Que nosotros, los nacionalistas y patriotas de la República Dominicana. Nos vamos a unir para ir más allá. De lo que es defender la República Dominicana. O de querer luchar con egos que de ninguna manera nos va a llevar a ningún lado. Yadir Amarte, te esperamos mañana. Ángelo Vázquez, te esperamos mañana. Cualquier nacionalista patriota de la República Dominicana. Que en algún momento de mi vida tengamos alguna discusión, diferencia de criterio. Le pido que bajemos la cabeza. Perdóname, 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 yo te perdono. Y vamos a ir a luchar por la República Dominicana. Porque esto no es momento de ego. Esto es momento de responsabilidad dominicana. Que todos los enemigos de la patria y aquellos traidores de la patria que se frotan la mano cuando ven que los nacionalistas están cada uno por un lado. Yadir Amarte, te hago un llamado. Te hago un llamado. Baje mañana de Santiago. Venga como un líder. Venga usted, Ángelo Vázquez, como un líder. Y vamos a defender nuestra querida patria dominicana. Porque esta es la casa de todos los dominicanos, no solo de manisolanos o cualquiera que esté conmigo siguiéndome en esta lucha continua que mantenemos de defensa de la patria dominicana. Así que, como llevan los mandados, los chismes que hacen captura y lo mandan de una vez. Ángelo Vázquez, te necesito ver mañana. A darte un fuerte abrazo. Y que todos... Señores, señores, señores. Ustedes creen que es posible que un policía, ese policía que está allá en la esquina, muy guapo él, prohibió que se toque el himno nacional. Porque él tiene que ser haitiano y ser desgraciado. Tiene que ser haitiano y ser desgraciado. No, traidor de la patria. Abusador. Prohibió que se tocara el himno nacional. Porque esto es haití. ¿Me entiendes? Esto es haití. Yo no sé desde cuándo y quién le dio la orden a ese policía que vamos a pedir que se cancelen. Vamos a hacer una presión en las redes sociales para que se cancelen por traidor de la patria. Por prohibir que el himno nacional de la República Dominicana suene. Traidor de la patria. Traidor de la patria. Llenaron la policía de haitiano, hermano. Bueno, mira uno ahí, mira, mira, mira. Y le pusieron un apellido dominicano, Rosario. El pueblo tiene que ir a una revolución. Hasta los otros policías se ríen. Se puso un apellido dominicano, Rosario. Esa no es dominicana. Orgulloso de ser dominicano. ¿Qué es lo que es Luisa Binagel? Traidor. ¿Qué es lo que es Luisa Binagel? Traidor. ¿Qué es lo que es el gobierno del PRM? Traidor. ¿Qué es lo que es Luisa Binagel? Traidor. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Señores, miren. Hoy seguramente el presidente de Haití, Luisa Binagel, que no es el presidente de la República Dominicana, es de Haití, es de Haití. Miren, señores, cualquier cosa que me pase, en ese policía que está ahí, el comandante, yo lo responsabilizo de cualquier cosa que me suceda, tú tienes el palo en la mano, pero me gustaría a veces que tú coges el palo cuando los haitianos andan en la calle haciendo líos, porque a eso tú le tienes miedo, a dominicanos tú no quieres venir a hacernos frente, tú y tu jefe son traidores de la patria, traidores de la patria, debería de darte vergüenza, traidores de la patria, y entrenme a palo si ustedes quieren, entrenme a palo, yo sé que tú estás loquito por entrarme a palo, pero entrenme a palo, que será lo último que tú hagas en la policía, mírame así, yo no te tengo miedo, yo soy un patriota, yo no soy un traidor de la patria como tú. Dice alguien aquí, los haitianos que le pagan, a ellos no son... ¿Qué es lo que es, Luis Abinader? ¡Traidor! ¿Qué es lo que es, Luis Abinader? ¡Traidor! ¿Qué es lo que es el PRM? ¡Traidor! ¿Qué es lo que es la policía? ¡Traidor! ¿Qué es lo que es la policía? ¡Traidor! ¿Qué es lo que es, Luis Abinader? ¡Traidor! Alguien me pregunta que donde es, déjame leer tu nombre, es Alba Polanco. Alba, eso es aquí, es de aquí. No son vías, ellos ponen eso. Diga compañera, vayan, el pueblo sigue llegando. Lo estamos multiplicando como páginas. Yo quisiera que el pueblo dominicano se volviera loco y viniera a 50 mil personas a ver qué tú vas a hacer, Rosario. Cállate, hay unos 50 mil gente que se opone a caballo. Miren... ...españado, primo... ...españado, primo... ...españado, policía, de laaza... ...españado, familia, de cuantos amantes de ahí... ...españado, 15 mil, 15 mil, 15 mil... ...un policía gana 20 mil y quiciendo... Para que sean los asqueados, los que vengan a la nuvena, aquí en México. ...están... ...españado, 50 mil presos... ...¿qué es lo que es posible? ...los cinco mil nos tiramos en la cuanta... A ellos, a ellos, a los que estamos protegiendo, a los felices, a los que todo gobierno ha robado el derecho a la salud, a la educación, es a ustedes.